¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Muy bien. Mucho gusto estar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo analizas estos cambios de gobierno? Porque la verdad es que nosotros aquí estamos perplejos. Decíamos, antes de que sucediese esta crisis de gobierno, decíamos, es el peor gobierno existente. No, no, lo ha conseguido, lo ha logrado. El nuevo gobierno es peor todavía que el anterior. Dices, no queremos ver el próximo, de verdad. Bueno, la verdad es que todos los gobiernos, es cierto que a lo largo de la historia, y así se puede ver con gobiernos anteriores, pues han modificado, a mitad de legislatura han modificado algunos ministerios, pero sí es cierto que el cambio aquí ha sido muy profundo, y yo creo que responde a dos cosas. Por un lado, a una cuestión de marketing político, y por otro lado, tiene una parte de simbolismo, ¿no? En cuanto al marketing político, lo que trata precisamente es hablar de ese, o acompañarlo de ese lavado de cara de esa nueva era o de esa nueva época de recuperación de la que el presidente habla, que ya veremos si será cierto o no, y la verdad que lo veo muy, muy, muy complicado, y por eso vemos cómo ha puesto como vicepresidenta a Nadia Calviño, tratando además con ese movimiento de hacerle un guiño a Europa, porque independientemente de que la gestión hacia el interior sea mala, la reputación de Nadia Calviño en Europa es cierto que otorga cierta tranquilidad a determinados sectores, sobre todo ahora que tenemos que empezar a tener parte de esos presupuestos europeos, de esa ayuda, de ese préstamo, ¿no?, que no es ningún mérito del presidente Sánchez, para poder iniciar esa supuesta recuperación. Por otro lado, pues yo lo entiendo también como una parte, o como un movimiento simbólico con el que trata precisamente de marcar, pues un poco casi que lo mismo que lo anterior, ¿no?, esa nueva manera de hacer política en este nuevo momento de recuperación, y tratar así también de lavarle un poquito la cara al Partido Socialista, todos esos ministros que estaban muy quemados, obviamente, no solo el caso de Ábalos, el caso de todos, absolutamente todos los que prácticamente ha sacado, lo que a mí me genera un poquito de duda es qué peso va a tener el nuevo gobierno con respecto a Podemos, porque vemos como en Podemos no se ha movido absolutamente nada ni nadie, y eso de cada... Y fíjate, Ignacio, que ahí había ministros muy tocados, porque el tema, la última gran polvareda que hemos tenido aquí en España ha sido precisamente lo de Alberto Garzón diciendo que teníamos que dejar de comer carne, con el peso que tiene la industria cárnica en España. Pues sí, eso es cierto, ¿no?, pero yo creo que Pedro Sánchez, en ese sentido, Pedro Sánchez puede ser un sinvergüenza, pero Pedro Sánchez no es tonto. El tema con Alberto Garzón es que él sí es tonto, ¿no?, entonces mantener a un ministro tonto dentro del gobierno, pues todavía no le hace mucho daño como tal al PSOE. Sí, sí. Ahora, bien es cierto que sí hay otros pesos dentro de Podemos, que sí se mantienen en el gobierno, y que esa disputa que van a tener con el gobierno del PSOE, con los nuevos ministerios o con los nuevos ministros, pues obviamente puede decantar un poquito más la cosa hacia políticas que Podemos pueda llevar la voz cantante más que el presidente Sánchez. Otra cosa que me ha llamado la atención es el tema de Iván Redondo, ¿no? Yo no sé si Iván Redondo realmente ha sido cesado por Sánchez, o él ha pedido, ante esta situación de pérdida de peso del Partido Socialista dentro del gobierno, haya pedido él incluso el salir del propio gobierno por una cuestión, obviamente, de imagen. No creo que necesite estar en el gobierno para seguir trabajando. No tengo la menor duda, además, que va a acabar en América Latina, con esa fama que ha podido hacer dentro del gobierno de España. Va a haber muchos regímenes en este continente que se lo van a querer traer. Y es verdad, Ignacio, que si tienes ganas de salir para hacer caja, es mucho mejor salir cuando tu gobierno sigue en vigor que si tu gobierno ha desaparecido, porque tu influencia no tiene nada que ver. En estos momentos, la influencia, como vendedor de supuesta consultoría política de Iván Redondo, la influencia está más que avalada. Claro que él puede llamar al presidente de España, claro. Sí, indudablemente, además, ahí, como te decía, América Latina le ofrece un mercado de trabajo que paga muchísimo más que España. En este continente, por suerte o por desgracia, se paga más, obviamente. Y vemos cómo muchos países están tendiendo hacia regímenes, no solo de izquierda, sino de extrema izquierda, donde él tiene un buen cartel y tiene un buen aval y, pues, muy probablemente acabe llegando aquí. Ahora bien, hay que ver ahora también cómo van a ser las nuevas políticas de este gobierno y cómo va a funcionar de aquí en adelante, que yo creo que si el anterior era un gobierno incompetente, pues el de ahora con la falta también de experiencia. Una cosa es trabajar dentro del ámbito político y otra cosa es ya tener una experiencia y tener unas tablas y unos pantalones bien hechos y yo creo que de los nuevos miembros del gobierno prácticamente ninguno los tiene, ¿no? Ignacio, ¿tú crees que ya teníamos aquí abierto el debate de si eran capaces de aguantar hasta 2023, hasta la fecha real de las elecciones, o tú crees que con este gobierno él no aguanta? Es decir, que el mensaje es tan de debilidad, tan de Podemos mantiene todo el peso. Yo quito ministros, pero quito ministros del PSOE porque no me atrevo a quitarlos de Podemos. Meto más peso del PSC, que es el factor de negociación, el factor de conexión con el nacionalismo y con el separatismo. Y mantengo la gente clave para poder tener abierto un diálogo medianamente normal con la Unión Europea. ¿Tú crees que con ese mensaje él llega hasta 2023 o podemos tener elecciones anticipadas? No, yo creo que sí va a llegar. Yo creo que él era consciente de que estaba en un momento de debilidad absoluta. No voy a decir que de incredulidad, porque hay una parte de la sociedad, y así lo muestran las encuestas, que todavía cree que Pedro Sánchez o el gobierno socialista es un buen gobierno. Así lo muestran la mayoría de las encuestas en función del número de diputados que tiene. Ahora bien, como bien dices, ha sabido muy bien también a qué darle peso para aguantar. Nadia Calviño para hacerle ese guiño a Europa. Darle fuerza al PSC, que ahí habría que ver ahora después, ya que Ábalos también está fuera del gobierno, quién va a seguir manteniendo las negociaciones para el tema de las negociaciones con Cataluña. Vamos a ver también cómo fluctúa eso. Vemos cómo la nueva ministra de Justicia, en este caso, tiene un corte feminista casi radical, que también es muy importante para las políticas en las que se apoya o los movimientos en los que se apoya el PSOE para hacer su propaganda. Yo creo que sí le da, obviamente, e incluso llegando a un proceso electoral da lo mismo que el PSOE llegue débil o que el PSOE llegue fuerte si la derecha no es capaz de presentarse en una sola marca. En México hemos vivido un proceso electoral con un contexto relativamente parecido en algunas cosas a lo que pudiera estar ocurriendo en España, con políticas que tiran casi a la autocracia. Y la oposición, en este caso el PAN, que sería el equivalente al Partido Popular, el PRI, que es el partido histórico de México, y otro partido han tenido que presentarse en coalición con una sola marca para tratar de derrocar a Morena, que es la extrema izquierda de Andrés Manuel López Obrador. Y aún así, en algunos puestos, tenemos elecciones a diputados y elecciones a gobernadores en algunos estados, la caída de Andrés Manuel no ha sido tan grande. De hecho, se mantiene en el gobierno, ha perdido mayoría absoluta, pero con sus pastos va a seguir gobernando y dominando el Congreso. Entonces, en España yo lo veo muy reflejado y creo que más que el que el PSOE se debilite o se fortalezca, lo que necesitamos es que la derecha se ponga en un solo camino, en una sola marca, si no va a ser imposible. Ignacio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Cuídense mucho. Pues yo estoy exactamente en las mismas...